Las Palmas Arriba 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 ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti es una eternidad Es un arroz que duele polvo Solo esperar la soledad Un día sin ti es una eternidad Es un arroz que duele polvo Solo esperar la soledad Un día sin ti es una eternidad Busco tu voz y el teléfono me lleva a verte en tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti Un día sin ti es una eternidad Es un arroz que duele polvo Es un arroz que duele polvo Solo esperar la soledad Un día sin ti es una eternidad 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 Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, solo lastimadas Aléjate, que no quieras volver a mí Buscas amor, no hay aquí Buscas amor, no hay aquí Que eres tú, mi gran amor Si sabes bien, tú sabes bien Fuiste tú, que me dejó Fuiste tú, pero no lloré Te imploré, es más Ya te olvidé, aléjate Que no quiero verte más Con tu actitud, solo lastimadas Aléjate, que no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, pena me das Aléjate, que no quiero verte más Si buscas amor, no hay aquí Y un saludo Con todo mi amor Para mi mamá Para vos mamá, te quiero Para mis hermanos Y mi papá Aléjate Fuiste el sueño Más hermoso En mi vida Porque tú fuiste Mi primer amor Mi única ilusión Por siempre Eres tú Cumbia Y esto es ¿Cómo se llama? ¡Llama! Contigo Para vos, con amor Y en la viola, Humberto Rodríguez Y como dice Usted es el amor más hermoso en mi vida Usted tú, quien abrió las puertas de mi corazón ¿Cómo quieres que me olvida amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres que me olvida amor? Si cada día te quiero más y más ¡Era chica! Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión Por siempre serás tú Porque recordaré La primera vez que te entregaste a mí Y si no es el amor Sentirte mujer La calilla a los timbales Y la sigue rompiendo ¡Chacho! Y esto es ¡Chopla! ¡Chopla! ¡Mendido! Todo el mundo con las manitas arriba ¡Sí mi amor! ¡Oh amor! ¡Sí mi amor! Por favor, no me dejes de amar, de amar Porque yo, sin tu cariño, ay, moriría de dolor Mi corazón te quiere, compréndeme Yo te juro que nunca me olvidaré Mi corazón te quiere, compréndeme Yo te juro que nunca me olvidaré De ti, de tu amor Mi corazón te quiere, compréndeme Mi corazón te quiere, compréndeme Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión, por siempre serás tú Porque recordaré la primera vez Que te entregaste a mí Hicimos el amor Yo te hice mujer Abra tus manitos arriba Mi única, te olvidaré Y siempre serás mi primer amor Y sigue la cumbia Con el estilo de tu grupo ¿Cómo se llama? ¡Chorda! Nuevamente Para todas las fans De tu grupo Y el pasito de la chica ¿Cómo es? Así mi amor Baila conmigo Te conocí, me enamoré Perdida me te prometí Amarte solo a ti ¿Dónde está todo mi amor? Y ahora dices que ya no quieres nada de mí ¿Qué te das? Yo me muero de dolor Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame ¡Chocan! No te vayas mujer No encontrarás otro igual que yo No te alejes de mí Nadie te amará como te amo yo No te vayas mujer No encontrarás otro igual que yo No te alejes de mí Nadie te amará como te amo yo Amor Amor Ahora sí con las palmas arriba Dibuja las teclas Mario Te conocí, me enamoré Y como dice Te conocí, me enamoré Y ahora dices que ya no quieres nada de mí Y ahora dices que ya no quieres nada de mí Que te vas y me dejas Un trozado de corazón No te vayas mujer No te vayas mujer No encontrarás otro igual que yo No encontrarás otro igual que yo No te alejes de mí Nadie te amará como te amo yo Amor O no te alejes de mí No, 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 no Palmas, palmas, palmas arriba Noδ 사람 con las palmas Con su sabor de la copia Chuga Baila, baila, goza, goza Chuga, es otra cosa Mi amor Como dice Tú eres mi amor Mi amor, mi único amor Tú eres el amor El amor que yo siempre soñé Déjame, déjame dar a tu besito Acalicé y hacerte el amor Que quiero enredarme en tu cuerpo Para ser feliz Quiero enredarme en tu cuerpo Sentir tu calor A mujer Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y bésame Quiero llevarte al mundo de amor Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y entrégate Quiero mostrarte el paraíso de amor De amor De amor De amor Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y abrázame Todo el mundo Haciendo palmas Sin parar Mírame, acércate y abrázame Así mi amor Tú eres el amor El amor Que yo siempre he soñado Déjame, déjame dar a tu besito Acaricé y hacerte el amor Que quiero enredarme en tu cuerpo Para ser muy feliz Quiero enredarme en tu cuerpo Sentir tu calor Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y bésame Quiero llevarte al mundo de amor Mírame, acércate y abrázame Mírame, acércate y entrégate Quiero mostrarte el paraíso de amor De amor Sigue el ritmo inconfundible De tu grupo Arriba las palmas, palmas, palmas Con la suciatura Mueva la cintura, mueva la cadera, así, con amor Estoy pensando en ti, estoy sufriendo por tu amor Y mi corazón no puede más resistir esta pasión de amor Estás pensando en ti, corres por mis penas Estás en mi corazón, corres por mis penas Vuelve a mi lado por favor, te lo pido por este amor Que sin ti me falta el aire, porque te amo Vuelve a mi lado por favor, te lo pido por este amor Que sin ti me falta el aire, porque te amo Tengo que ser la roca, traje, traje, traje Traje, 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 traje Traje, traje, traje Así mi amor, baila sin parar Estoy pensando en ti, estoy sufriendo por tu amor Mi corazón no puede más resistir esta pasión de amor Está en mi sangre, en mi corazón, por mis venas Está en mi corazón, por mis venas Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Que sin ti me falta de aire, porque te amo Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Que sin ti me falta de aire, porque te amo Un saludo especial para todas las fans De Poto Sur Sucre Con amor Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Que sin ti me falta de aire, porque te amo Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Que sin ti me falta de aire, porque te amo Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Vuelve a mi lado, por favor, te lo pido por este amor Ahora aquí todo el mundo saldando Con la viola de Humberto Tú fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Te destrozaste mi alma con tu adiós, yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad, pero tú solo jugabas con sentimientos Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor A Galicia de Timbales ¡Chancho! Y un saludo Para el niño El disco con Guillermo Un saludo especial para vos ¡Chancho! ¡Chancho! Te fuiste lejos de mí, me dejaste por otro amor Te rozaste mi alma con tu adiós, yo que te entregaba todo mi amor Pensando que tú me querías de verdad Pero tú solo jugabas con sentimientos Que pronto fui a confiar en ti Y el grito de las chicas enamoradas de yoga Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Te arrepentirás, te arrepentirás de mi gran amor Y sé que volverás, yo sé que volverás por mi otra vez Te arrepentirás, yo sé que volverás por mi otra vez Y ya no habrá oportunidad para nuestro amor Y el saludo para todas las familias Desirio Dilo Oyola Con mucho amor Baila, baila ¡Vállate, za, vállate! ¡Vállate, za, vállate! ¡Vállate, za, vállate, za, vállate! ¡Vállate, za, vállate! Sigue el ritmo El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor El sabor Como dice Tu prometiste quererme Quererme por siempre Tu me enamoraste con caricias Y besos en tu boca Tu me dijiste que nunca Que nunca me lo querías Me dices Un gran sueño de amor Yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor No me dejas solo Sin tu amor No me dejas solo Sin tu amor Este es el ritmo de yoga 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 Tu prometiste quererme Quererme por siempre Tu me enamoraste con caricias Y besos en tu boca Y besos en tu boca Tu me dijiste Que nunca Que nunca Que nunca me dejarías Me diste Un gran sueño De amor Yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Ya creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Yo creí en tus palabras Tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Las palmas arriba Todas en dos palmas Moviendo la cintura Así Sin parar Sigue, sigue, sigue Suena, suena, suena Suena, suena, suena Como el grito de las chicas, a ver Te amo amor ¿Cómo dices? Te amo amor Solo quiero estar con vos Mi vida Mi vida Yo no sé Por qué Te amo tanto Mi sentimiento Mi sentimiento es demasiado fuerte Por ti Por ti Por ti Chica Hermosa Mi corazón Mi corazón señaló De ti De tu amor Tus ojos Tus ojos me miraron Hicieron que mi alma Tiembre de amor Y hoy que ya no estás Sustido cada momento Por tenerte junto a mí Y yo te amo amor Y yo te amo amor Y yo te amo amor Solo quiero estar con vos Solo quiero estar con vos Solo quiero estar con vos Mi amor Yo no sé por qué te amo tanto Mi sentimiento es demasiado fuerte por ti, por ti Chica, hermosa, mi corazón Mi corazón se enamoró de ti, de tu amor Tus ojos me miraron, hicieron que mi alma tiembla de amor Y cuando no estás, suspiro cada momento Por tenerte junto a mí Te amo amor, no sé por qué Yo te amo amor Yo te amo amor Y solo quiero, solo quiero estar con vos Y solo quiero, tan solo quiero tu amor Y solo quiero, tan solo quiero tu amor Y solo quiero, tan solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Y nos vamos Y solo quiero, tan solo Y solo quiero, tan solo Y que suene esa viola Humberto En una noche como esta Yo te tuve entre mis brazos Te besé tanto y tanto, no va a nadie ver Y yo fui un tonto Te expresé tu cariño sin razón Y ahora me arrepiento de mi gran error Y dale, 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 dale Quiero volver, quiero volver Sentir tu corazón Quiero amarte, quiero amarte una vez, para siempre Quiero volver, quiero volver, a pesar de otra vez Quiero amarte, quiero amarte una vez, para siempre Para siempre mi amor, mi grupo, yoga, en vivo Todo el mundo saldando En una noche tan bella, yo te tuve entre mis brazos Te amé tanto y tanto a nadie Y yo, en tanto, desprecié tu carna sin razón Y ahora me arrepiento de mi gran error Quiero amarte, quiero amarte una vez, para siempre Quiero volver, quiero volver, a pesar de otra vez Quiero amarte, quiero amarte una vez, para siempre Quiero volver Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Parabéns, con amor Todo el mundo saldando Venga, venga Recuerdo los momentos cuando hicimos el amor Y yo me enamoré, me enamoré de ti Y tan solo pienso en ti, en ti Y el pasivo de las chicas, como ese Baila mi amor Pienso en ti, no puedo más En mi mente estás, en mi corazón Siento tu calor de amor Y cada instante me extraño más Pienso en ti, no puedo más En mi mente estás, en mi corazón Siento tu calor de amor Y cada instante me extraño más Agarizando tu timbales ¡Chacho! ¡Hey, hey, hey! Arriba las palmas, palmas Palmas, palmas Paz y recuerdas Paz y recuerdo Y el pasivo de las chicas, como esa Me enamoré de ti Y tan solo pienso en ti, en ti Como cantamos yo juntos Pienso en ti y no puedo más En mi mente está, en mi corazón Siento tu calor de amor Y en casa me extraño más Pienso en ti y no puedo más En mi mente está, en mi corazón Siento tu calor de amor Y en casa me extraño más Extraño más Mi amor Extraño más Extraño más Esto va para todo Bonita y Argentina ¡Chuca! ¡Chuca! Miles de lágrimas yo lloré por ti Cuando tú me fuiste de mí Miles de lágrimas yo lloré por ti Cuando tú me fuiste de mí La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracha estoy Mucho más me acuerdo de ti Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracha estoy Mucho más me acuerdo de ti Como bailar La gente de Perú y Chile ¡Chuca! Miles de lágrimas yo lloré por ti Cuando tú me fuiste de mí Miles de lágrimas yo lloré por ti Cuando tú me fuiste de mí La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir La vida ya se acabó para mí Cuando yo te vi partir Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracha estoy Mucho más me acuerdo de ti Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracha estoy Mucho más me acuerdo de ti Y el zapateo Por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracha estoy Mucho más me acuerdo de ti Mucho más me acuerdo de ti Grupo Y adentro Y adentro Pues me ha dejado solo En el mundo estoy llorando Buscando una esperanza En el mundo estoy llorando Buscando una esperanza Ya ni el vino me quita Las penas que a mí me matan ¿Qué será de mi vida? Que de mí Dios acuerda Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición A ver una rodita A ver una rodita de la gente Más alegre Y otra vez con Choca Esta tristeza mía Este dolor profundo Este dolor profundo Te llevo muy adentro Pues me ha dejado solo En el mundo estoy llorando Buscando una esperanza En el mundo estoy llorando Buscando una esperanza Ya ni el vino me quita Las penas que a mí me matan ¿Qué será de mi vida? Que de mí Dios acuerda Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición Ay pobre de mis ojos Ay pobre de mis ojos Como llora por tu traición Vaya un saludo Para Buenos Aires Y Mendoza Zapateo, zapateo Sin parar Ay pobre de mis ojos 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 Gracias.